Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel En el fetiche de una ficha de papel Se vende la ilusión, se rifa el corazón Y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cárcel Su piel y ojeras Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo debidiera Luché a tu lado para ti Por Dios Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cárcel Ya da la noche a la cárcel Porque eres algo para ti Porque eres algo para todos ya Qu ngày Aquí tenemos la cárcel A lo momento